¡Hola, hola, hola! ¡Hola, Pipi, hola! ¿Cómo están, queridos Pipirulis del Mundo Mundial? Hoy estamos con Flor. ¡Hola, Flor! ¿Cómo estás? Hola, bien. ¿Todo bien? Bueno. Hoy tenemos los Squishy 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 de Planeta D'Agostini Altaya. ¿Son cuántos peluches Squishy? ¿Cuántos son, Flor? ¿Ocho en total? Ocho en total. Exactamente. Cada uno de ellos vale 5,99. Ustedes dirán, ¡uh, qué caros! No, no son caros. O sí, bueno, depende del bolsillo de cada uno. Pero vamos a abrir los sobrecitos y verán lo que hay de especial en estos Squishy, a diferencia de los demás Squishy. Vale. En total son ocho, como ella bien dijo. Son estrujables, apretables, chucu, chucu, chaca, chaca, ¿no? Y además, obviamente, perfumados. Vamos a abrir la cajita y nos encontramos aquí los ocho sobrecitos. ¿Empezamos por alguno de ellos, en especial? Con este. Con este. Ah, decirles de que hay uno especial. El especial, aquí los tienen a todos. Vale, el especial es este. El unicornio, se llama Sofi. Se llama Sofi, exactamente. Pero no necesariamente por eso es el que más le tiene que gustar a ustedes. A mí, por ejemplo, el que más me gusta... Y también, si vosotros lo compráis o lo que sea, no hace falta que le pongáis ese nombre, lo podés cambiar. Obviamente, cada uno le pone el nombre que quiere. A mí, me gusta el pingüinito y el búho. ¿A vos? No sé, a mí me gustan todos. Qué raro, qué raro que te gusten todos. Bueno, vamos a poner la cajita así, como siempre yo digo, en modo kiosco. La dejamos aquí a un ladito y vamos a abrir este sobrecito. Bueno, espera, yo te lo abro y vos crees que sos capaz, Floppy, de saber cuál es con solo ir tocándolo. Sí. A ver, ahí está. Para mí, sí, este es el pingüino. ¿Para vos es el pingüino? Toca bien. Bueno, este es el librito que trae. El pingüino se llama Cody, que vamos a ver si es un pingüino. Sí, se llama Cody. Ahí tenemos el librito con todos los que tocan, ¿vale? ¿Y? ¿Ya está? ¿Ya tocaste lo suficiente como para saber si eso no es? ¿Lo abro? Bueno, dale. Pará, mire más acá. Más acá que no se ve. Ahí. Con sus tijeras dimensionales. Puro unico. Ahí, 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 ahí. Ya está, ya está, ya está. Ya está, porque yo quiero mostrar un poquito acá, sin que vos veas. No, no. A ver, ¿cuál te toca? Uy, el perrito. El perrito. El perrito, que el perrito se llama... Se llamaba Bobby, Bobby, Bobby. Bobby, Bobby, Doddy. Bobby. Bobby. El perrito se llama Bobby. Estrujalo. Qué guapo que está. A ver. Huele a... Huele a chocolate. ¿Huele a chocolate? Sí. Sí, ahí está. Es guapo, ¿eh? Miren, 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 miren. Vamos a estrujalo. Estrujalo. Ya, ya. Ahí está. Se convierte en seguida. Sí, rapidísimo. Miren qué hojasos que tiene. Más rápido que Flash. Es rápido, es rápido. Bueno. Es que no entiendo que cuando se ahí se empiezan a hacer una bola, se empieza como a mover. Y porque depende de cómo esté en la posición, es que se vaya moviendo de un lado para el otro. Aparte, la tierra gira de un lado para el otro, entonces se mueve también, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Bueno, lo dejamos ahí y vamos con otro. Este es Bobby. Y huele a chocolate, según ella. Bueno, ahora me toca a mí. A ver si yo con los guantes soy capaz de hacer lo que vos recién hiciste. Es que vos dijiste que era un pingüino. Vamos a ver si un pingüino. Es que nadie me traba las orejas. A ver, a ver. Para mí este es el buhito. Abrilo. Ponete más acá para que se vea. El buhito. Para mí este es la cebra. ¿Es la cebra? Sí. A ver, dale. El buhito es la cebra. No sé. ¿Cuál es? Este se llamaba Rocky. Rocky. Sí, Rocky. O Rory. Rocky. Rocky. Para mí Rory. 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 Es un nombre muy raro, Rory. Rocky me gusta más fuera de este. A mí también. Es medio raro. Ahí, a ver, mostralo bien. Por eso se llama Rory. Mostralo bien. Ahí está. A ver, este también huele a chocolate. ¿Todos huelen igual? ¿Sí? ¿Huelen todos a chocolate? Sí. Bueno, mejor. Mejor que huelen a chocolate y no a otras cosas, ¿no? ¿Te imaginas que huele a... No. ¿Cómo va a oler a eso? A ver. Es medio raro. Por eso se llamaba... Se llamará... Rory. Rory. Ahí está. Es que yo cuando lo leí, lo leí mal. Lo leí así todo rápido. Bueno, no pasa nada. Este es Rory. Ya tenemos al perrito y al tigrecito. Vale. Ahí está. Estos dos. ¿Cuál te gusta más de estos dos? El perrito. ¿Sí? Sí. A mí el tigre. Ja, ja. Vamos con otro. A ver. Son ocho los sobrecitos que tenemos en total en esta colección. Bueno, en esta caja, ¿no? En la colección. ¿Ocho sobrecitos? O sea, ¿toda en la colección? Eh, mirá. Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Son ocho los que vienen en la colección. Me imagino que... ¡Eh! Yo digo que este es el... El búho. ¿Es el búho? Sí. Si es el búho me lo quedo. Venga, abrirlo. Ok. Voy a ver cuando le corte la breja al búho, ¿eh? Pues le voy a cortar. ¡Ah! Mentira, no pasó nada. A ver, a ver. Este es... Este supuestamente se llama... Vos dijiste que era el búho. Pues este, Pipis... No, no digas cómo se llama. No voy a decir nada. ¿Cómo se llama? Este se llamaba... A ver si me acuerdo... Po... Poppy. Poppy. Exactamente. Este es Poppy. Como en una película. Aquí tenemos a Poppy, ¿sí? Como en la película de los trolls, ¿no? Sí. Ahí está. Poppy. A ver, hacemos así... Y ahí aparece Poppy. No se hacen tan chiquititos como en los otros. No, pero esto es porque son peluche. Al tener peluche, al tacto son muy guapos, ¿no, Flopi? ¿Qué tal? Sí. Son suavecitos. Al ser peluche, no son tan, 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 tan como los otros. ¿Vamos con otro? Sí. Ya tenemos a Rory, a Doddy, ¿cómo se llama? Sí, Rory, Dobby y Poppy. ¿Vale? Sí, Dory. Dobby, 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 Dobby. Vamos con otro. Abrimos este. Quiere decir que se supone que si hay ocho en la colección, si son ochos en la colección, si vienen ocho en una caja, suponemos que tendremos todo. No, 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 no. Bueno, está bien, toma. Yo digo que este es el... Este es el... La cebra. ¿La cebra? ¿Yo lo puedo abrir una vez? Porque siempre abrís vos. A ver, yo voy a abrir así. Sí. Vos usás tu tijera bidimensional y yo uso mi cuter. Pues no. Pues no es la cebra. Es este. Un pajarito. A ver, este se llamaba... Ay, es un búho. Este se llamaba... ¿Do? Dobby, Doddy. ¡Doddy! Doddy, eso. Doddy. Está guapo, ¿eh? Me desacuerdo de memoria. Me gusta la combinación de colores. A mí también. Lo que pasa es que es raro. No entiendo por qué tiene esta montañita acá. ¿Qué montañita? Esto. ¿Y por qué el piquito? No, pero mirá, este también lo tiene. Ah, esto ahí. Porque es la costura. Es donde se cosió, ¿eh? Donde se cosió la tela. Pero está bien. Pues es muy raro. Está bien, Flores. Son tan hermosos. Me vas a decir, mirá qué ojitos que tienen. Mirá, mirá qué ojitos que tienen. Mirá qué ojitos que tienen. Mirá. Ahí está. Vamos a ponerlo acá. Vamos con... Quedan cuatro. A ver, eso de eliminar es casi imposible. Así que lo vamos a abrir del tirón. Yo te lo voy a abrir rápido acá. No, no, no. Sí, 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 sí. No, no, no. Ahora abro yo. No, no, no. Ahí está, abierta. A ver cuál te toca. Yo digo que es la cebra. Pues estás muy equivocado. ¿Cuál tocó? Ha tocado el... Venga, tanto suspenso. ¡El pingüino! ¡Uh, qué bueno! Doddy, Doddy se llamaba. ¡Ay! ¡Cody! 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 Mostralo bien. Es que todos casi se llamaban igual. Sí, son muy parecidos. Ahí está, el pingüinito. Guapísimo, me encanta el pingüino. Vamos a estrujarlo. ¡Ya! Me encanta, ¿eh? ¿Y qué tal el peluche de este? Hola. Hola, ¿cómo está? ¿Bien? Sí. Yo soy un pingüino. ¿Y vos qué sos? Yo soy un cerdito. Ah, ¿un cerdito? ¿Querés jugar conmigo? Sí. ¿A qué jugamos? A estrujarnos. A ver, nos estrujamos. A ver quién se para más rápido. ¡Un, dos, tres, ya! ¡Vos te gané! Y yo me quedé parado. Bueno, vamos con otro. A ver si toca el supuestamente especial que le dicen acá, que es el... Yo digo que no lo toca. El unicornio, ¿no? Es el especial. ¡Dámenos! No, no, yo lo abro. Yo lo abro, yo lo abro. Y vos lo mirás. Yo lo abro porque así hacemos más rápido. Y todos los podemos mostrar todos bien. Mirá. Yo sin que se vea, así por el costadito, así. Hago así, así y sin verlo, ¿eh? ¡Qué se abra! ¡Qué se abra! ¿Cuál es ese? Yo digo que es ahí, veo medio rosa. Yo digo que es el unicornio. ¿Sí? Sí. ¡Ay, lo tiro de la orica! ¡El unicornio! Con el cuernito plateado. ¿Plateado? ¿Dónde lo ve plateado? ¡Dorado! No, plateado, dorado. Dorado. Ahí está. Este se llamaba... ¡Sofi! Muy bien, Sofi. Perfecto. Ahí está, Sofi. Está guapo, ¿eh? ¡Se ha abierto! Está bueno el cuernito, mirá qué lindo. ¡Se ha abierto! ¡Lo queremos ver! Ahí está. Hola, ¿cómo están, amiguita? ¿Están bien? Ya soy el especial, pero somos todos especiales en este grupo de amigos. ¿A qué sí? ¿Jugamos a algo? ¿A qué querés jugar? Abrir otro. ¡Abrir otro! Exactamente. Bueno. Pipiruli. Imagínate que toca repetido este. No, no va a tocar repetido, se me hace río. A ver. ¿Se estruja también? Sí. ¡Uf! Vaya tela. Ahora se la hizo medio raro. Bueno. ¡Vamos allá! Vamos con este. Mirá, ahí está abierto. Este es... Este es... El monito. ¡El culito! El monito. ¿Cómo se llama? ¡Momi! 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 Exactamente. Como si fuese una momia. ¡Momi! Miren los ojos. Los ojos son espectaculares de todos, ¿eh? Está guapo, ¿eh? ¿Y a qué huele? Porque dijiste que antes olía a chocolate. ¿Este también huele a chocolate? ¡Este huele a chocolate! Ya estás harta de chocolate, ¿no? Sí. Y vamos con el último. Que tendría que ser, ¿cuál? El pingüino, ¿no? El último tendría que ser el pingüino. Sí, ya tenemos el pingüino. ¿Y cuál es el que falta entonces? Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Sí. Y en total, soma, yo... Nos faltaría esperar. Ya tendríamos el unicornio. Sí. El perrito. Sí. El mommy. El... ¿A dónde está? El dodi. Gobi, Gobi. El rodi. El... Gobi, Gobi. Y el popi. Nos faltaría la cebra. La cebra. ¿Cómo se llama la cebra? La Nori. Nori. ¿Cómo quién? Se llama como una tía tuya, ¿qué sí? Sí. Nora se llama. Exactamente. Ahora, ¿dónde hay tres? ¿Está la cebra? Pues... ¡Respuesta correcta! ¡Cebra! ¡Nori! Exactamente. Aquí tenemos a Nori, que es hermosísima. ¿Decemos todos los nombres? ¿Qué? Sí. Son muy difíciles. Bueno, yo... El primero, Sofi. El segundo, Bodi. Pero mostralo. Acá. Mirá, vamos a hacer así. Vos le decís los nombres, me lo pasás y yo se los muestro bien a los pipis. Vale. Pásamelo. Sofi. Este es el primero, que se llama Sofi. Y es el especial, el que dicen que es especial, que tiene el cuernito dorado. No plateado. Dorado. Este es Sofi. Bueno, me equivoco. Bueno, como todo el mundo, es lógico. Parece que es un pez y parece que es un narval. Un narval, es verdad. Un narval. Bueno, venga. El siguiente. Cualquiera de ellos. Vamos a agarrarlo, me lo pasás y me decís el nombre. Este es el segundo, que se llama Bobby. Bobby, que es un perrito. ¿A que sí? Un perrito. Miren qué ojitos verdes tienen. ¡No, suéltame! Suéltame, déjame libre, ¿no? Otro. El tercero. Momi. Como una momia. Momi, como una momia. Aquí lo tenemos. A Momi, que es un monito. Hola. Ahí tenemos. Vamos con otro. Y ahí luego tenemos a el primero, segundo, tercero, cuarto. Cuarto. Ella se está fijando en el listado, como viene ahí en la casita. Sí, es que yo no me acuerdo bien. Este es el cuarto. Este se llama Dodie, a ver si lo adivino. Dodie. Sí. Dodie, exactamente. Y es un búho. Un búho, sí. Nadie es un búho. Hay muchas aves. Vamos. Otro. Bueno. Luego el... ¡Ay! Se me cae el Rory. Rory, que es este de aquí. Luego tenemos... Me encantan los ojos. Me encantan los ojos que tienen. Sí, a mí me gustan los ojos de este. ¡Ay! Rory, que es un... tigre. O tigresa. ¿No es cierto? Tigresa. Ahí está. Sí, tienen pestañas. Me parece que sean más chicas que chicas. Sí, alguno de ellos tiene más pinta de chicas que de chicas. Y que justo te iba a preguntar si este era un chico o una chica para vos. Para mí es una chica. ¿Ustedes qué dicen? Pipis. Ah, pipis. Pausa, pausa. Faltan estos tres. Pausa. ¿Cuál es el favorito de ustedes? Queremos saber cuál es el que más les gusta a ustedes. Uno, o dos, o tres. No me digan todo porque si no es una locura. Pero bueno, capaz que les gustan todos. Para mí todos. Sí, yo sé que a vos te gustan todos. ¿Este es el siguiente? Si tuviese que elegir... Que elegir... Que elegir... Uno, elegiría el perrito... El perrito... El perrito... Y el pingüinito. ¿Esos dos? Sí. A Bobby... Y a Cody. Muy bien. Pues yo elegiría este... Alivinar cuál es el nombre de cada uno. A ver si sabéis. No, no. Decime el nombre de este. Empieza por C. Cody. Sí. Correcto. Cody. Y decime el siguiente. No, no. Vamos a decir los que hay. Dale. Estos. ¿Cómo se llaman? No, Rory. Este que recién mostraste. Sí. Y este, Cody. Cody. Ya lo mostré. Ya lo mostré. Bueno, lo siguiente. Ahora, Nori. Nori. Y por último... Hola. ¿Cómo está vos? Y por último... ¡Popi! ¡Popi! Aquí tenemos a Poppy. Bueno, Pipirulis. Aquí está la colección completa. Digamos que en una caja los consiguen todos. Es muy difícil de acertar cuál es cuál con la mano así. Pero bueno. Están tela, tela de guapos. Son súper estrujables. Súper estrujables. ¿Ven? Miren. Ping, ping, ping. Mostrá, mostrá cómo se estrujan. Huelen a chocolate según floppy. Y... A ver, los hielos, vos. Huelen todos iguales. Y ahora huele este. Sí, tiene olor a chocolate, es verdad. Y huele igual todo. Sí, huele a chocolate. A mí me dan dos. No, este no huele a chocolate. Este es el tirunpedito acuático. Este es el tirunpedito acuático. Sí, sí. De en serio. Huele a pescado. Bueno. Hasta aquí llegó el unboxing pipirulesco. Espero que les haya gustado. Que en total nos tocará a Nacho, ¿no? Sí, la colección completa. A ver. ¿En serio lo vas a contar? Sí. Estos ya serían seis porque... Ya los contamos 20 veces. Y hay siete y ocho. Ya los contamos 20 veces. Pesada. Me los voy a quedar todos yo. Bueno. Saludamos a los pipis. Que sean muy felices. También me gusta mucho este. Y voy a cortar porque es insoportable la cantidad. ¿Cómo habla? Es que no la aguanto. No la soporto. No la soporto. No la soporto. Chau, chau, pipis. No te aguanto. Basta, no te aguanto. Basta, no te aguanto. Toma. No me tires, ¿eh? No me tires ninguno, ¿eh? Que no. Ay, me diste en toda la zapam. Chau, chau. Chau, chau.